Este video va dedicado para nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando, muchas gracias Son Goku y Abner, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro. ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, el día de hoy tenemos un nuevo unboxing, pues resulta que Mario ha llegado aquí al canal y vamos a descubrir que es lo que trae dentro este Mario 3D All Stars con los 3 títulos que ya prácticamente todos conocen del fontanero. Sin más chicos, vamos a darle el unboxing. Super Mario 3D All Stars para Nintendo Switch incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, todos los juegos con algunas mejoras y con gráficos en alta definición. Además, se han adaptado los mandos Joy-Con y un reproductor de música que incluye las épicas bandas sonoras de estos 3 títulos. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, espero que hayan disfrutado el unboxing, ahora nos queda justamente pues jugar a Super Mario y bueno pues celebrar así su 35 aniversario. Recuerden que este juego solo estará disponible hasta marzo del 2021 por si tu también lo quieres adquirir. Sin duda alguna es un gran ítem de colección para cualquier nintendero. Si el video te ha gustado no dudes en dejar tu poderoso like porque así apoyas a la comunidad del canal y nos vemos en una próxima con mucho más contenido de Super Mario 3D All Stars que estaré compartiendo muchos videos para todos los fans del fontanero. Me despido chicos y que tengan un excelente día. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!